Hola que tal amigos un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes tenemos una noticia de última hora así como tuvimos la tromba de hace un momento les anunció tenemos que anunciar que la central de abasto se vino abajo colapsó el techo de tres niveles de la central de abasto del área de frutas y legumes y frutas y perdón de hortalizas aquello que le llaman a esta parte que le llaman subasta colapsó realmente esta lluvia fue muy fuerte vamos a ver que tenemos acá en fotografías colapsó la central de abasto estoy tratando de buscar más y más información pero va a ir sub va a ir fluyendo vamos a vamos a usar una una captura para el face ya saben y vamos a ver si habrá algún vídeo tendremos algún vídeo aquí tenemos un vídeo servicios de emergencia ya están laborando a esta hora la central de abasto ya no se encuentra laborando sobre todo es este es sábado y cierran a las seis de la tarde no debió haber ocurrido esto con más con mayor con más personas debido a que pues bueno esta área está cerrada normalmente a esta hora la central de abasto la la cierre es el área que colapsó vamos a ver si la esta es la central de abasto de desde arriba si es la central de abasto si es la central de abasto desde desde arriba el área que colapsó es esta parte de acá a la cual bueno quienes conocemos la central de abasto la llamamos subasta este esta fue el área que colapsó y realmente pues es común es poquito menos de la cuarta parte de la central de abasto así que bueno es la noticia de última hora que tenemos el día de hoy y pues esperemos que no haya ocurrido desgracias y